Ya en el set, Yandy Aliaga, otro amigo que es permanente acá, mayormente cuando llegan estos días, cerrando la semana, el especialista, en este caso, jefe del Departamento de Comunicación de Artes Escénicas. Bienvenido, Yandy. Gracias. Sabemos que han sido semanas bien intensas con todo el tema de la jornada Villanueva, pero ustedes no se detienen. Las Artes Escénicas están siempre presentes, mayormente cuando ya las personas esperan el descanso del viernes, el sábado y el domingo. Así mismo. Bueno, culminamos la jornada Villanueva el domingo y ya, por supuesto, este fin de semana ya estamos proponiendo diferentes propuestas para nuestro público. Vaya mes. Antes de comenzar con las propuestas, queríamos también compartir con nuestro público de que ayer fue el Día Internacional del Mago, por supuesto. Estuvimos compartiendo con nuestros magos. Felicitar desde acá al maestro, el mago Ampulia, al mago Rey, al mago León, a esa y al mago Fernan, que es del mazanillo, de la edubación Ategua, y el mago Sergio, que es el mago del circo grande. Y a los que se están preparando, porque ya Ampulia nos trajo a nuevos cupinos. Y también queremos felicitar, porque hoy está cumpliendo año, Ruzlán, domingo. Ah, domingo, cómo no. Sí, actor de teatro andante y, por supuesto, obtuvo premio a la excelencia interpretativa 2023, Miguel Bernabé. Ah, bien, cómo no. Sí. Entonces, felicidades hoy en su cumpleaños. Y por otra recuperación, porque sabemos que ha estado un poco enfermo, sí. Y bueno, ya mis compañeros habían anunciado también el cumpleaños de la radio, el cumpleaños de la revista. Y hoy también está de cumpleaños el maestro Alexis Pantoja. Ah, bueno, gracias y respeto para el maestro. Y por supuesto, felicitarlos también. Y por supuesto que también está de cumpleaños hoy nuestro camarero Ajo Álvaro Palma. Así que llegue el saludo y cariño para él desde la revista. Sí. Se está compartiendo en familia hoy. Bien, la sala de teatro José Joaquín Palma está presentando Fiesta Mágica. Es un proyecto que está liderado por el maestro Ampubia, donde van a haber magia, van a haber canciones, van a haber payasos, por supuesto. Esto va a ser sábado 3 a las 8 de la noche. La sala de teatro, 10 de octubre, estará presentando mañana un espectáculo variado con el payaso Palitroque y el mago Ampubia, que van a estar en una unión que van a estar a partir de la... Tremendo mezclado. Tremendo mezclado. A partir de las 10 de la mañana y sábado y domingo estará el guiñol Pequeño Príncipe, que es una obra, los cuenteros del paseo, también a las 10 de la mañana. La sala de teatro Miguel Benavides estará presentando el grupo Ategua con su espectáculo infantil también a partir de las 10 de la mañana, viernes, sábado y domingo. El paseo Bayamé estará presentando el grupo Andante, Teatro Andante, a partir de las 6 de las tardes, el sábado, con la obra Celiciento, que es uno de los estrenos últimos que ellos presentaron para nuestro público. Una obra bien movida, bien acalorada. Bueno, eso ya el nombre lo dice. Sí, bastante. También tenemos el Cine Césped, tenemos el Cine Césped con la guerrilla de Teatrero, un espectáculo muy variado que ellos titularon Payasos, Canciones y Pantomimas. Está liderado por el maestro de juventud de René Reyes Blasque a partir de las 8 de la noche, el sábado 13. Además que están de cumpleaños. Exacto. Y entonces, bueno, estas son las propuestas que tenemos para nuestro público. Los invitamos también a que se sumen a participar junto a nosotros las propuestas. Muchísimas gracias, Andy, como siempre, por estas excelentes propuestas para el fin de semana desde el Arte de las Tablas.